Chira que está a suaza en mi lado corazón Era una sola tenda soledad Y si ya no me lo pegué Porque Dios me sorgué Para hacerse filmar Siempre me estirá Son de mi piscina Adiós no te faré mi perdición Y en mi feces se contar El calor y la libertad El amor y la pasión Esa historia del amor Como no hay otra idea Yo me quito con un fremiento No he visto mal Si ya no me lo pegué No hay otra idea Pero el calor y la libertad No hay otra idea Pero el calor y la libertad Tu no me lo pegué Tú no me lo pegué Tú no te vas a servir Y yo lo pegué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!